La verdad es que hemos visto que eres, yo no diría que el futuro, sino presente y lo que viene de la política queretana que está cambiando muchísimo, no hablemos de una elección, desde hace 15, 20 años, es otro querétaro en todos los sectores y en política particularmente, ¿no? Sí, mira, yo empecé a la política a los 19 años, entonces tengo ya 18 años más o menos haciendo participación política y sí me ha tocado ver toda la transformación que ha venido en este cambio político, pero siempre para bien, creo, ¿no? ¿Tú naciste aquí o tienes muchos años de vivir aquí? Yo soy de la Ciudad de México, a los 13 años me vine a vivir aquí a querétaro. Ya eres querétaro. Ya, ya de corazón. Claro, ya eres queretana. Sí, sí, sí. Oye, y cuando tú llegaste era un querétaro muy pequeño. Muy pequeño. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estabas en la secundaria cuando llegaste aquí a Querétaro? Sí, así es. Yo me vine de escuelas públicas. Ah. Estudié en la Andrés Galvanera, en la Jorge, en la Magisterial. ¿En la normal? La Magisterial de Jardines de la Cinta. Ah, ok, ok. Ahí estudié la secundaria, después me fui a la prepa COVAX, satélite. Espérate, de un lado a otro donde vivías... Yo viví y siempre he estado del lado de Tlacote, lo que antes era el Distrito 2. Ah, sí. Sí, claro, tenías que ir de un lado a otro a la Magisterial, cuando estaba cerca, pero la otra, este hasta satélite en el Querétaro. ¿Es que entonces, bueno, creo que hoy todavía... Fíjate que nos venimos a vivir a Querétaro precisamente porque mi papá, que trabajaba aquí en Querétaro por muchos años, él quería que tuviéramos mejores condiciones de vida. Entonces, nos venimos para acá, terminó la secundaria y desde que terminó la secundaria me puse a trabajar. Y en ese Querétaro, pues era muy seguro trabajar. Mucho. Entonces, este, combiné el trabajo y la prepa y desde ahí ya no paré con el trabajo. Fui a COVAX en satélite y luego, ¿qué estudias? ¿Derecho? ¿Contabilidad? Estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudié en la Licenciatura en Sociología. Ok, ¿y estamos hablando de finales de los 90? Sí, más o menos. Sí. En el 2001, más o menos. Y ahí decidiste que lo tuyo, lo tuyo era la política y el activismo social. Sí, ahí en la universidad me invitan a participar en un partido y ahí empezaba yo a hacer mis prácticas profesionales. Yo no estaba empapada en ningún partido. Yo nada más lo que ocupaba era realmente el trámite académico y dije, pues va, ¿no? Y ya cuando entro ahí al Revolucionario Institucional, pues yo decía, tanto me quejaba como ciudadana que las prácticas y de todo lo que decían, pero me di cuenta que era una institución que sí luchaba por la justicia social y yo dije, bueno, si voy a estar aquí y voy a hacer mis prácticas profesionales, pues que me abone, lo que yo vaya a abonar, pues sea algo diferente, ¿no? Y desde ahí para adelante. Oye, pero lo que me gusta de tu carrera, quiero decirte, es que no siento que hayas buscado una posición política, que no era tu ambición ser diputada. Tú hacías, porque me tocó con la directora con mi hija, me tocó que la invitaras a un seminario, un intercambio de posicionamientos. Entonces, me gustó muchísimo eso porque hoy eres diputada electa por el Partido del Trabajo. Sí, sí. Es decir, vienes como a coronar o a recoger todo ese trabajo que hiciste, ¿no, Claudia? Sí, mira, en pocas palabras, Claudia Gallo, que ya es como que lo que más me conozco. Claudia Gallo. Claudia Gallo es la mujer de sí, porque a todos siempre he dicho que soy una mujer muy participativa. Entonces, si hoy me dices cómo te clasificas, pues soy estudiante porque estudio doctora en la administración. Ya tengo la maestra y la administración pública. Soy alumna, soy docente porque doy clases en la Facultad de Contraduría y Administración. En la UAC. En la UAC. Formé una empresa familiar, entonces soy empresaria en el giro de la construcción. Bueno, empecé haciendo el esfuerzo de empezar a tocar casa por casa fumigando casas. De ahí nos brincamos al mantenimiento residencial, comercial y finalmente a la construcción y hago obra pública y obra privada. Oye, eso es muy bueno porque tristemente muchos políticos, yo diría que la mayor parte, nacen en un partido, trabajan en la administración pública, regresan a su partido. O sea, no los sacas a la iniciativa privada como es tu caso, a la docencia. Sí, 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 me ayudó mucho a combinar esto, la parte de la docencia porque tengo la cercanía de los jóvenes. Sí. Pero tú eres muy joven, Claudia. Sí, bueno, bueno, pero ya los jovencitos de 20 años me ayudan mucho a ayudarlos y emprenderlos también. En el tema de las mujeres, empoderarlas también, ahí es donde me invitan a formar parte de una fundación que se llama Grandeza de las Mujeres Mexicanas. Y ahí es donde fortalecemos a las mujeres desde todas sus fortalezas en las que se puedan mejorar sus condiciones económicas, sociales, democráticas y emocionales también. Hay mucho por hacer todavía en ese sector, más en México. Sí, así es. Pero todavía creo que hay banderas que hay que tomar y que no hay que dejar, ¿no? No sé cuál es tu opinión, Néstor, de la ley de la equidad de género y este tipo de políticas públicas que buscan impactar en el crecimiento y progreso de las mujeres. Sí, mira, me ayudó mucho que ya después de 18 años que he estado, he funcionado mucho en la participación política, combinarlo con los estudiantes, combinarlo en la iniciativa privada, combinarlo en la participación social con fundaciones. Me ha ayudado a ver mucho lo que se tiene que hacer, se tienen que homologar muchas leyes en el cual se vaya generando una igualdad desde las mujeres, fortalecer el tema de los jóvenes también. Y el tema del emprendimiento, que es algo que se tiene que ir fortaleciendo y mejorando para poder generar mejores condiciones económicas en el país. Es que tú te enfrentaste a una serie de obstáculos en los dos ámbitos, ¿no? En tu activismo feminista y también en el tema del emprendimiento. Así es. Es que yo empecé cuando abandero el tema de tener una empresa en el giro de la construcción. Pues, ¿qué crees? Pues, no hay mujeres en el giro de la construcción. Sí las hay, hoy ya las hay, pero somos contadas. Entonces, desde ahí también tenemos que empezar a impulsar el tema de la igualdad, que nos den obras públicas a las mujeres constructoras. Eso es algo que tenemos que empezar a fortalecer también con una igualdad transversal y vertical para las oportunidades de las mujeres. El hecho de que la doctora Claudia Sheinbaum, una mujer activista también desde su juventud, al igual que tú, ¿les permite dar una ventana más amplia? ¿Un futuro mejor? ¿Tú crees que sí? Sí, sí. ¿Para las mujeres? Yo creo que, en esencia, las mujeres, yo siempre les digo, las mujeres somos de naturaleza, abogadas, psicólogas, chefs, doctoras, somos todologas. Y que tengamos una visión de mujer como presidenta de la república va a ir orientando muchas de las políticas públicas en favor de las mujeres y en favor de los jóvenes. Entonces, yo estoy convencida que el tema de la doctora Claudia Sheinbaum va a mejorar mucho la economía, la política y la sociedad aquí en Querétaro. Por supuesto. En Querétaro, ¿este crecimiento de la mujer en la política es una realidad o sigue siendo una pantalla clave? Es una realidad. En esta participación política me tocó ver cómo empezamos a luchar por la igualdad en los espacios públicos. Y si nos enfrentamos en la historia de que ya teníamos la legalidad pero no teníamos a las mujeres, con esta fuerza, con esta... no se la creía que podían tener un espacio público. Y me tocó ver cómo cada campaña era, bueno, sí, y luego quién, ¿no? Y por eso te acuerdas en ese entonces que salían las Juanitas, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese sí llegó a pasar. Hoy ya no hay Juanitas ni de chiste. Las mujeres nos preparamos ahora en el ámbito político, nos damos un posicionamiento, no nos masculinizamos. Y eso nos ayuda a tener una esencia pura en todos los aspectos que vamos a hacer. Entonces, esto sí es una realidad en el tema de que las mujeres podemos tener una buena representación en la pobreza. En el tema económico, ¿qué tanto se menospreza el trabajo de una mujer frente al mismo trabajo que hace un hombre? Porque me imagino que también vas a buscar impactar en ese tipo de temas. Sí, hay mucho por hacer en ese sentido. Tenemos que buscar la igualdad de salarios y también la igualdad de los horarios, desde la calidad de los trabajos. Eso es algo que tenemos que fortalecer, ¿no? Pero sin lugar a dudas ya la iniciativa privada también ha buscado mucho esa igualdad entre sus equipos de trabajo. O yo ya veo dentro de la iniciativa privada que ya no nada más es un tema de una jornada laboral, sino también hay muchas empresas que buscan la calidad humana. Que eso es algo que se va a tener que generar en todos los ámbitos, ¿no? El tema del humanismo, en el que ya no seamos tan negreros con el tema de los trabajos, ¿no? Voy a hacerte esa pregunta que hice hace unos 20 años, también una política que destacaba en ese momento y sigue destacando felizmente. La pregunta es, ¿qué tan difícil es hacer política como mujer con tus pares hombres? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo sientes tú el trato, Claudia? Sí hay un trato. Estamos en un trance de una política misógina todavía. Todavía. Todavía hay. En el que primero se ponen de acuerdo los hombres y ya después nada nos consideran para que tengamos la opinión. Creo que tenemos que seguir traspasando esta generación. ¿Cómo? ¿Cómo, no? Sí, sí. Es complicado porque te encuentras con decisiones que cuando te das cuenta que tienes que estar muy preparada para poder darte cuenta que cuando a ti ya te están pidiendo algo es porque ya está más que claro y más que dicho. Más planchado. Entonces, tenemos que tener incidencia de fondo en las tomas de decisiones. Afortunadamente, esto ya se está acabando porque es generación. Todavía vivimos con generaciones de políticos que están hechos de la política activa. Entonces, eso ya lo estamos luchando y el que hoy yo vaya a ser diputada, pues eso es dejar un precedente con todas mis compañeras que van a estar en diversos cargos. Vamos dejando precedentes como las que dejaron precedentes, las que estuvieron antes de mí, ¿no? Entonces, esto es un camino generacional que al tiempo, y yo no lo veo tan lejano, que ya se vaya a acabar esa misoginia en la política. Ya cuando vayan saliendo los más viejos. Sí. Es un tema, tristemente, no de todos, ¿eh? No, 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 hay políticos que ya son más empáticos a las nuevas masculinidades, y eso ayuda a tener mejores tomas de decisiones, ¿no? Pero bueno, ya son los pocos en los que tenemos que empezar a concientizar y también a sensibilizar en este tema, en estas tomas de decisiones. Claudia, como política, como diputada, tienes un decálogo. Podemos conocer parte de ese decálogo interno. Pensemos que ya estamos en el 2027, y esa Claudia que va a comenzar a legislar, que es un alto cargo, un alto honor, ¿no? Para no solamente una mujer, un hombre, un queretano. Sí. Tienes un decálogo que dices, no voy a hacer esto y sí voy a hacer esto. Mira, yo creo que tengo que abanderar mucho lo que el Partido del Trabajo ha trabajado por más de 31 años. Unidad Nacional, todo el poder al pueblo. ¿Qué es esto? Mucha gente se siente así incómodo por decir el pueblo. Y decir, no, es que el pueblo quite y el pueblo pone. No es un tema hablar del pueblo, no es denostativo, sino al contrario, es darle el honor y el poder al pueblo en el que ellos también, o sea, yo estoy aquí por ellos. Y yo, mi decálogo va a ser escuchar a la gente, escuchar a la gente, tener el diálogo y ser empáticos. Tenemos que trabajar en base del humanismo. Cuidar mucho, me imagino, también el tema de las reformas o de las leyes que van a impactarnos a nosotros los queretanos. Sí, sin lugar a dudas, lo que te decía es que tenemos que homologar muchas leyes que tienen que ir acorde al humanismo. Toda la corriente de Andrés Manuel que hizo en este precedente del país dejó avances en cuanto a la empatía, al humanismo, a la felicidad con la gente. Claudia Sheinbaum ahora va a estar dirigiendo y lo vamos a trasladar a las leyes en el cual podamos generar no nada más políticas públicas de bienestar, sino también ella habla mucho de la felicidad. Este es un tema que se tiene que ir, cómo va a ir más allá que las políticas públicas te impacten tanto en el que podamos lograr una política pública en torno a la felicidad. Claudia, ¿qué le dirías a la gente que le tiene miedo a la palabra izquierda? Y más en Querétaro o en este tipo de estados del Bajío. ¿Qué les dirías? ¿Por qué no tenerle miedo a la izquierda? ¿Qué es la izquierda de hoy? Sí, yo creo que tienen que conocer. Es muy importante que la sociedad se informe, que haga una participación ciudadana. Desafortunadamente la sociedad vive en suposiciones y en sentimientos que luego muchas veces no tienen la información correcta. La izquierda es una ideología que va a causa de la lucha para la gente, la lucha de las causas en el que podamos generar un bienestar en todos los aspectos. Entonces, el hablar de la izquierda es abanderar las causas que ellos sienten en su casa, en su día a día, en su trabajo. Yo los invito a que vayan a estar viéndome de cerca porque yo voy a ser la que va a abanderar la izquierda y se van a dar cuenta que la izquierda puede ser de una participación, una colectividad y un bienestar para todos. Claudia, quiero darte mucho éxito, sinceramente. Gracias. Me parece que tienes un gran potencial, no porque no lo hayas tenido antes, sino que hoy llegas a un cargo donde muchas personas te van a estar viendo, te van a estar observando y te van a estar juzgando. Y te deseo que te vayan muy bien. No, yo tengo una enorme responsabilidad, pero esa responsabilidad, créeme que me siento tan orgullosa y tan feliz de que la voy a hacer para el bien de los queridos. Mucho gusto, Claudia. Muchas gracias.